Muestra y música de Alan Castañeda A medios de Gerardo García Interpretan Alan Castañeda y Gerardo García Nos acompañan en el piano Rodrigo Salinas En el teclado José Rodríguez En el bajo Carlos Cruz En la batería Diego Gallardo En la guitarra acústica Gerardo García Y en el violín Rafael Vidal El género de esta canción es la lana Los dejamos con Enquislados Se quedaron tus labios señalos Cuando la vista te lloró Cuando tú decidiste marcharte por una aventura Se quedaron en penetración Como son de salón en tu voz Fue tan duro de siete años Que me salió en tu corazón Lo que hay que más de alma un día Pueda recetar su lugar Que me salió en tu corazón No para la libertad de la casa Tú puedas encontrar Por la que yo En tus labios señalos En tus labios señalos En tus labios señalos Si podés hablar De mi labios señalos Y en tus labios señalos Se ha quedado en mi corazón Como tus ojos y tu olor En tu corazón en tu corazón Y en tus labios señalos Y en tu vida Y en tu vida Y en tu vida El fuego Y en tu vida Descobrón No es que hay más que en tu vida Que me alejas 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 Se cantar Sin tu camino y en la alta libertad que me da salud puede ser un gran pueblo buscándote descartándote y sin fe que te humillan el vuelo si te amas muy bien en la distancia de dolor me levanto la esperanza encontrando hoy ese tiempo estrenado en tus manos me quedé sin poder sacar tu piel te dimente te dimente en el jardín y una amor en tus manos 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 como yo que te amo canto a ti tu piel ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! �